que no es de hierro pero lo llaman así entonces no ahora me dijeron que no era ahí tenemos la verdad problema es especial también es especial también porque vamos a tomar ah ya es muy temprano ahora vamos somos aquí todos bien dormidos pero con las ganas de tener la vista aquí en México vamos a tomar la metro y también hoy va a estar un día lleno de aventuras mañanita, tempranito buenos días señora trabaja muy temprano pero me ha comido porque si no toda la basura la suben pues ni modo, mucha gente se enoja dice que te pagan, le digo no, no me pagan te lo agradecen, le digo no, pero me ha comido hay otra gente que trabaja ándale dándole hielo así es buenos días buenos días ándale no, 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 no no, no Música Buenos días, no tiene naranja La naranja si no tengo arruinada Pero mejor la naranja, la mejor para ella Si no, un lanche, si Si, si ¿Cuántas bajas? Si vas a comer algo rico ya Bien, es su turno Eso es, no sé, salchicha Jamón, salchicha Huevito, queso de puerco, pierna Voy con agua, amore Jamón, puerco Pierna Sí, pero bueno No, picante no No, picante no No, nada más de mayo Sí Gracias, muy amable Comida Que hay abarrote la verdad No, no hay nada Música de primera mañana Siempre hay música en México Felicidad, alegría Aquí empiezan a cocinar Ándale, ya llegamos Ahora, mucho movimiento Mucho movimiento Ya vamos caminando Vamos Vamos Ya llegó la metro Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó No perdimos Pero esperamos el próximo Y ya está Ya llegó el otro, fue muy rápido Ya estamos aquí Y vamos adentro Ya está Él me está degustando una torta Si así la llaman en México En Italia se llama panino Panino embutito, la verdad La profesora de italiano me ha dicho así Ya llegamos Ahora tenemos que tomar otra Y después 20 minutos caminando Y ya estamos Música 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 Ya llegamos, estamos aquí Ahora vamos caminando Y vamos a llegar a la inmigración ¿Quién me da la visa? Vámonos Mucha aventura esta mañana Aquí estamos Vamos adelante Tenemos mucha suerte la verdad No hay la música Música Vamos las caderas por arriba Vámonos, vámonos Tenemos también un poco de música La familia está ahí Otra escalera Esa vez lo voy a hacer caminando Un poco de ejercicio en la mañana No va a estar tan malo Otra escalera Y creo que ya Esa va a ser casi la última A ver No Falta una Ya está la salida Me falta Un poco la Mucha salida Tengo que hacer más ejercicio la verdad Ya llegamos Ya llegamos Ya el día empezó Y la energía Se mueve en toda la ciudad Que buena cosa Se un poco de frío Pero miren como está bien El día Amados seguidores Aquí estamos Para mostrarles Lo que le pasa a nosotros Aquí que se vende Vamos a ver Chilatiles Chilatiles Chapatas, ensaladas, sándwich Un poco de todo Dale Otra persona que vende Vamos adelante Hay mucho verde aquí la verdad Ohhhh Este vaso es muy lindo la verdad Hay muchas casas de verdad Muy bonitas aquí En México miren los detallitos Que hay aquí No sé si se ve Continuamos a caminar Adelante, adelante, adelante Cada esquina Hay de comer la verdad Sí No se muere de hambre en México Sí, hasta luego De seguro Ándale Tenemos un castillo también Wow Mucho detalle La construcción Me encanta Creo que es un negocio Esto se vende algo Como piso de madera Así se ve Ahí hay jardín De Miguel Hidalgo Me dice Zaira Entrenando la mañana Ahora no se ve Pero mucho deporte Una super iglesia Escola Palma Andale Aquí hay agua Mejor no irse por allá Mejor irse por aquí Hay mucha agua Y no No se puede pasar Aquí hay quien entrena Aquí hay quien entrena Muy bien Un poco de defensa personal Entonces vamos por la avenida Y tenemos que voltar por la derecha Mire que paz Gente que hace deporte Aquí por la derecha hay Palacio de Hierro Que no es de hierro Pero lo llaman así Luis Vuitton Como se ve bien Como se ve bien la verdad Arquitectura muy innovadora Hay muchas palmas Que me va a llenar el corazón Podemos pasar Nos cruzamos la calle Sí, sí, sí Hay un poco de tráfico La verdad Aquí afuera Se quiere hacer cabello Aquí hay Tenemos que parar Emi tiene que tomar un poco de agua Zaira va a tomar un poco de café ¿Otra comida? ¿Otra comida? No No Aquí hay un mensaje Esperanza Pastelería Tengo la esperanza Que todo va a salir bien La verdad sí Tiene que Un juguito Un poco de fruta Andale Seguro Otra comida Y vamos para adelante Ya nos falta mucho Y para quien no lo creas Hay Decathlon También aquí Y bueno Aquí está la inmigración A ver cuánta gente está La gente está esperando Todavía van a abrir Como a las 9 Pero no Nosotros tenemos cita Pero la última vez Para tener la cita Tenemos que llegar temprano A hacer la pila La fila No sé cómo se dice en español Soma Toda la gente Uno atrás de otro Aquí estamos Aquí hay la gente que espera Para tomar la cita Nosotros tenemos El termina como a las 9 No tenemos que esperar Ya llegamos Ya llegamos Qué suerte Qué suerte la verdad A ver Tenemos que ir aquí a la izquierda A ver Me habían dicho Que se tenía que esperar aquí A la izquierda Ahora vamos a ver Si es así de verdad La verdad sí Veo que hay gente Aquí a la izquierda Ahora no se ve Pero hasta pronto Giramos Y es donde Se tiene que esperar Hasta la 9 Bueno así me dijeron Vamos a ver si es así Eh aquí estamos La verdad sí eh Hay mucha gente eh Vamos a preguntar Si se tiene que esperar ahí Porque no estamos seguros Entonces aquí estamos Vamos a preguntarle Ok Por responder documento migratorio Por tarjeta visita Ok pero le dieron a la señora la cita Sí Ok Ok sí está correcto Hablamos con la señora Que sabe Tenemos que esperar ahí por la izquierda Y por la 9 tenemos la cita Y vamos a ver si Sí Si me la van a sacar Ok Seguimos a la señora Me va a decir dónde Se tiene que esperar La verdad La verdad La verdad La verdad Hay mucha gente Y esperamos que no tenemos que esperar mucho la verdad Entonces no es por el otro lado Ándale muchas gracias Vámonos Que fue muy amable la verdad la señora Entonces no es más allá Donde dijeron la última vez Se tiene que ir aquí por la derecha Y allí esperamos Entonces no Ahora me dijeron que no era ahí Y tenemos que ir otra vez Donde Me habían dicho la primera vez Sí A ver si Es así de verdad Y otra vez Regresamos aquí A ver si es correcto O si Si no Ahora vamos a preguntar Y quién sabe Al final lo logramos Sí Lo logramos Ándale ándale Fueron nada más tres horas Y ya logramos todos Bueno pensaba que estaba más tardado Pero no Ya se mejoró mucho la inmigración Ya estuvimos aquí Ocho años atrás Y vivimos aquí en México La verdad En Guadalajara Ok ahora vamos a comer La verdad Vamos por el centro Y vamos a ver Que hay que comer Tengo que hacer un pago Porque se rompió mi cargador De la computadora Entonces no puedo más Editar Y voy a LOXO a hacerlo Ya he ordenado por Mercado Libre La pieza que necesito Y ya Está bien Entonces vi Ah aquí está LOXO Bueno voy a hacer el pago Y ya está Y después vamos a comer Para festejar la visa La verdad Sí Necesitamos un poco Vamos al centro Y vamos a ver Que hay de comer Ok tengo que irme aquí Perfecto Bueno bueno Ya hice el pago Entonces vamos adelante Ahora Se tiene que comer Sí, sí, sí Queremos comer Vamos a tomar el metro Y vamos por el centro Ya comimos en el centro Pero la verdad Se come muy bien Los sopes y la gordita Son bien gordotes Ok Cruzamos la calle Vámonos Ya hace calor Un buen calorcito Que me calienta el corazón Emi está aquí que camina Ándale Y... Ahora sí se está bien la verdad Aquí estamos pasando otra vez Al Palacio de Hierro Donde hay mucha empresa de moda Muy en moda Como Fendi Que no sé qué es Y Dior Que lo escuché La verdad La verdad Es un momento de locura También para mí Y bueno Otra vez por aquí Ya tomamos el tren Y después vamos por el centro Ya llegamos en el centro Ahora vamos a ver Qué hay aquí Hay mucho movimiento de gente Y miren ahí Las construcciones que hay Sí la verdad Es increíble Y tiene que ir por ahí amor Ahí hay Mercado Merced Tenemos la verdad Problema para... Es el palacio En la metro Le pararon todo Y... Bueno, eso pasa Pero ahora estamos aquí Ahora estamos aquí Al Palacio Nacional La señora me ayudó Porque no me acordaba el nombre Ese es el Palacio Nacional Está cerrado Bueno Bueno Vamos también por aquí En Italia se dice Toda la carretera Se van en Roma Entonces vamos a llegar igualmente al Mercado Queremos ir cerca del Mercado Merced Porque ahí cerca la verdad Hay gorditas gigante Creo que vamos a optar por la gordita Y... Vamos a preguntar a Zaira Si quieres gordita o pozole ¿Tú quieres gordita o pozole? Es el pueblo grande Es el pueblo grande Creo que es la gordita más grande ¿No? ¿Tú qué quieres amor? ¿Qué quieres comer? Seguimos Aquí hay Burger King ¿Para quién le gusta? ¿Para quién o para quién? Bueno, esa es una buena pregunta Se dice ¿Para quién o para quién? Aquí hay Domino's ¿Para quién le gusta la pizza de Domino's? Yo soy italiano No digo nada Mejor no hablar Mira qué ropa bonita No... ¿Para quién le gusta el estilo mexicano? Aquí hay Mi mujer Zaira Emi caminando por la calle ¡Ándale! ¿Para quién le gusta? La verdad, en el Zócalo siempre hay fiesta Y me encanta, lo amo Me encanta, la verdad Mucho movimiento Mucha gente que quiere vender La verdad, muchas cosas que ver ¿Cómo se puede no enamorarse de Toda esta gente? De todas esas bellezas De esa cultura que llena el corazón Vámonos Si tiene cumpleaños Aquí hay Se venden todos los números Todos los baloncitos Hay de todo Hay de todo La verdad, también comida Eso es normal No se muere de hambre aquí en el centro No se muere de hambre aquí en el centro No se muere de hambre aquí en el centro No se muere de hambre aquí en el centro Papá 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 ¿Qué tal joven? Bien, bien ¿Se acuerda de mí? Regresamos Sí, estábamos ahí Regresamos Sí, estábamos ahí Ya regresamos Gracias Pero sí, regresamos Oh, qué hay adentro Mmm, qué rica Ahora voy a poner Ya llegó la gordita para Taira Sí, sí, está aquí La esperamos Ya son casi la una Y no comimos desde mucho tiempo Ya llegó también la mía Ahora vamos a ver, vamos a comer Es que sí, tienes ese sabor un poco crujiente de la tortilla Y adentro le ponen papas Tienes tomado una carne que se llama ensinada, ¿verdad? No está bien, ¿eh? No está bien, ¿eh? Mmm 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 Realmente No 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 También hay queso No 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 Tienes que venir aquí al mercado a la belleza a probarlo Por favor, porque sí está Increíble No 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 pero miren miren qué preciosas estas iglesias la verdad la verdad es algo de mágico el arte no tiene precio de todos los tiempos modernos y también antiguo ahora quiero engrandecer un poco la estatua y porque si merece de verdad miren no sé si usted desde ahora está voy a acercar un poco nosotros en italia se lo llamamos campanino no sé si se llama lo mismo el sol le baja un poco la luz ha terminado ese día muchas gracias disculpen mi español está muy feo la verdad saludos todos estamos todavía aquí en el cinto pero ahora regresamos en casa gracias por estar con nosotros y que le vaya bien hasta luego la parada del metro pino suele esas cosas que la verdad no sé